Por 30 años, Julio César Siles se despierta a eso de las 4 de la mañana y se dirige hacia el mercado Alfredo Lazo de Estelí. Él comercializa una variedad de verduras, un esfuerzo que lo hace por el amor de sus hijos. Como César, hay muchos hombres que trabajan en este lugar para sacar a su familia adelante. Por tal razón, las autoridades realizaron una actividad para celebrar el Día del Padre donde se entregaron regalos. Sabemos padres responsables, padres trabajadores, luchones que cada día nos levantamos para darle el sustento a nuestros hijos. Con esfuerzo y con dedicación, ahí estamos siempre. Y nosotros es una gran alegría para nosotros. Y agradecidos con las autoridades, con la alcaldía también, porque ellos es la primera vez que nos van a celebrar el Día del Padre y creo que nos merecemos esa celebración. Se ve muy bonito porque vemos bastantes padres comerciantes reunidos aquí y nos sentimos muy contentos porque vemos bastantes padres de familia. Excelentes emprendedores, pero también ellos son, junto con la mamá, pilar fundamental en fortalecer los valores en el hogar por ser papá. Pero no basta con ser padre, sino no debe de ser un padre ejemplar. Debe de predicar con el ejemplo, debe de ser parte de la armonía, de la buena comunicación en la familia, porque un niño, una niña que es formado, verdad, o criado con papá y mamá, es un niño que de adulto pues va a ser un buen ser humano dentro de la sociedad. Entonces, felicitaciones a todos los papás en esta fecha tan importante, especialmente a los servidores públicos de la alcaldía de Estelí y a los papás del Mercado Alfredo Lazo, que ellos, verdad, guían a sus hijos con amor, con ejemplo, en el respeto, el cariño, al trabajo, a la honestidad. En Estelí, con imágenes de Carlos Díaz, les informó Jairo Leyva.